¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este vídeo vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que a mitad de año el jugador que ven en pantalla, que seguramente muchos no lo tengan visto, es Nebuen Pérez, se convierta en refuerzo de River. ¿Y por qué vamos a estar hablando específicamente de este jugador? Porque hace un par de días dio unas declaraciones diciendo que estuvo muy pero muy cerca de convertirse en una incorporación del más grande a principios del año pasado. No ahora en este último mercado de pases, sino cuando estaba jugando en aquel entonces en el fútbol español. Hoy por hoy está vistiendo la camiseta de un equipo en Italia. Parecería medio raro que a mitad de año River lo fuera a buscar debido a que juega de defensor central y River hoy por hoy tiene bastante ocupado ese puesto. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación que ya les voy a estar hablando, que está viviendo el jugador, y sabiendo también que hay muchos jugadores de River en ese puesto que no se sabe si van a continuar a partir del 2023, existe la posibilidad de que Gallardo, que ya se sabe que le gusta bastante el futbolista porque estuvo en esa lista de posibles refuerzos hace un año, le pida a los dirigentes que hagan un esfuerzo o que por lo menos analicen cuáles serían las posibilidades para que pueda sumarse a plantel a partir del segundo semestre de este 2022. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco el contexto actual que está viviendo el jugador. Tiene 21 años, es muy pero muy joven, juega como dije de defensor central, normalmente lo hace como primer zaguero, aunque también se ha desempeñado en algunas oportunidades como segundo marcador central, y también como stopper por derecha en una línea de 3 o de 5 defensores, como quieran llamarle. Hasta el momento ha disputado 70 partidos oficiales en su carrera entre todos los clubes que ha jugado, anotando un gol. Su actual equipo es el Udinese Italia, en el cual está cedido por parte del Atlético Madrid, que hoy por hoy es el dueño de su pase. En la tercera vez que el equipo español lo cede, tras haberlo comprado a mediados del año 2019, de Argentino Juniors, club en el cual hizo las divisiones inferiores, pero en el cual también solamente jugó 3 partidos, y fue transferido a cambio de alrededor de 3 millones de euros. Su primera sesión en su momento fue al Famalicau de Portugal, donde fue titular en 26 encuentros y convirtió allí su único tanto. Tuvo esa continuidad que estaba esperando para ver si podía regresar al Atlético Madrid y desempeñarse en el conjunto español. Sin embargo, esto no sucedió y una vez regresó al Atlético volvió a irse cedido. A mediados del 2020 fue prestado nuevamente al Granada de España, donde disputó también 26 partidos en esa temporada, en la 2020 y 2021. Y luego, a inicios de esta temporada, es decir, a mediados del año pasado, fue nuevamente prestado su tercera sesión. Esta vez le tocó irse al fútbol italiano, más precisamente al Udinese de Italia. Está claro que es muy poco probable que el Atlético Madrid lo tenga en cuenta, y es por eso que existen posibilidades de que lo vuelvan a prestar a mitad de año. Ahí es donde River, si es que lo quiere, debe aparecer para hacerle un ofrecimiento suficientemente bueno al jugador y a su representante, para que el propio futbolista haga esas fuerzas necesarias como para venir y vestir la camiseta del más grande. Es un jugador muy bien visto, por ejemplo, por Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, y es por eso que jugar y tener continuidad le va a venir muy bien, y más que nada en un club grande como River. Se sabe que el técnico del combinado nacional mira el fútbol argentino, y es por eso que si Neuén Pérez viene acá y tiene un buen rendimiento en el millonario, podría ser más considerado de lo que ya es. Está claro que para ir al Mundial de fin de año no va a ser posible, porque es muy joven, y lo tienen visto de cara a lo que va a ser la nueva camada que va a pelear por un lugar en el Mundial recién del 2026. Pero para eso deberá ganarse un lugar en el equipo en el cual le toque jugar, porque actualmente no está jugando mucho, y es por eso que venir a River sería un gran salto para su carrera profesional. En los últimos días hizo unas declaraciones haciendo referencia que a su representante le consultaron por su situación en el mercado de pases de enero del 2021, hace más de un año, para ver si en definitiva podía convertirse en refuerzo del más grande. ¿Cuál era la dificultad? En aquel entonces que lo que tenía que hacer River era romper el préstamo con el Granada de España, porque tenía contrato y estaba cedido en el conjunto español hasta mediados del año pasado, y posteriormente negociar con el Atlético de Madrid. En cuanto al segundo paso, no hubiera habido problemas, porque el Atlético no tendría ningún inconveniente en cederlo sin cargo, siempre y cuando el club que lo quiera se haga cargo de su sueldo. River estaba dispuesto a eso, pero romper el préstamo con el Granada era prácticamente imposible, porque estaban a mediados de temporada en el campeonato español, y es por eso que no hubo otra oportunidad, y Pérez se quedó en aquel entonces en el viejo continente. En cuanto a sus cualidades y razón por la cual está jugando en el fútbol europeo, es un central con muchísima personalidad, con muy buena salida de balón, y con bastante altura, mide 1,85m, que le permite ganar de cabeza en ambas áreas, más allá de que, como dije, únicamente tiene un solo gol, oficial en primera división, el cual convirtió en Portugal. Es un futbolista que a futuro puede convertirse en el líder de una defensa, por todas estas virtudes que le mencioné de 100, y también por sus características y personalidad dentro del campo de juego. Habla muchísimo, tanto con su compañero de saga, como con el resto de los compañeros de su equipo, y es por eso que está llamado a ser uno de los mejores zagueros de cara al futuro. ¿Cuáles serían los defectos que tendría a la hora de ponerse la camiseta de River? No tiene prácticamente experiencia en el fútbol sudamericano, más allá de haber jugado en las divisiones juveniles de Argentina, y de esos tres partidos que mencioné antes en Argentino Junior. En el caso de ponerse la camiseta del más grande, deberá casi con seguridad pasar por un periodo de adaptación que no le sería sencillo. Además, tengamos en cuenta que si vendría tanto a mitad de año como a inicio del año que viene, no sería titular indiscutible, y es por eso que tendría que pasar por este periodo de adaptación. Además, hoy por hoy está teniendo poca continuidad. En el Udinese no está jugando, y es por eso que su salida a mitad de año sería casi un hecho. El Atlético de Madrid buscaría volver a prestarlo, y River aparecería como una opción muy potable en caso de que el muñeco le diga a los dirigentes que pregunten condiciones por él. Esto está claro, no está seguro, y mucho va a depender de qué es lo que suceda con los zagueros del actual plantel a mitad de año. Se sabe que Pablo Díaz y Héctor Dain Martínez pueden llegar a recibir ofertas, y en caso de que ser bastante buenas, irse a jugar al fútbol del exterior. Además, el 31 de diciembre de este 2022 acaban los contratos tantos de Jonathan Maidana, Javier Pinola y de Manuel Mamana, y es por eso que habrá que esperar a ver qué sucede con ellos para saber en definitiva si River va a necesitar o no traer un central a partir del 2023. Lo que sí hay que destacar de Nehuén Pérez es que si el Atlético de Madrid fue a buscar a un futbolista de tan solo 18 años, es porque tiene muchísimas condiciones. No cualquier jugador se va a jugar al fútbol europeo con tan poca edad. De hecho, recordemos que por ejemplo cuando el Atlético de Madrid fue a comprar a Craneviter a mediados del 2015, ya tenía un recorrido en primera división. En el caso del conjunto español, en esta oportunidad, a Pérez lo fueron a buscar más que nada por su participación en las elecciones juveniles, y también por las virtudes que mencioné anteriormente, y por ser un proyecto a futuro con todas las condiciones para convertirse en un líder de la defensa. Era el capitán del equipo dirigido por Repocha Batista, tanto en la Sub-20 como en la Sub-23. Por lo que es un jugador que de cara al futuro se va a convertir en uno de los referentes, siempre y cuando tenga continuidad, porque se sabe que en la selección argentina le va a ser muy difícil jugar, si es que no tiene una regularidad en algún equipo alrededor del mundo. Fue subcampeón del campeonato sudamericano Sub-19 disputado en Chile, en el cual jugó 8 de los 9 partidos como titular, y fue como dije, quien llevaba la cinta de capitán. Además, logró el Proolímpico del Sudamericano Sub-23, y allí jugó 6 partidos y marcó 2 goles, siendo una de las figuras del equipo que logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se tendrían que haber jugado en el 2020, pero a causa de la pandemia de por coronavirus, se terminaron disputando en agosto del 2022. En la doble fecha FIFA de eliminatorias que hubo en noviembre del año pasado, fue convocado por Lionel Scaloni y ocupó un lugar en el banco de los suplentes, teniendo en cuenta que faltaban bastantes agueros en aquella convocatoria, y Scaloni decidió convocar a algunos futbolistas con muchísimo futuro, pero que está claro que no iban a obtener minutos, y que tampoco están siendo considerados para pelear por un lugar en la lista del Mundial de Qatar, que se va a jugar entre noviembre y diciembre de este 2022. Recordemos, por ejemplo, que Scaloni también había llamado para formar parte de los entrenamientos a Santiago Simón y a Enzo Fernández, que está claro, no van a ser parte ni siquiera de la doble fecha que se va a estar jugando ahora en marzo, pero aún así están muy bien considerados por el director técnico de cara al futuro, y de cara a lo que van a ser los tres años y medio, incluyendo eliminatorias sudamericanas y una nueva Copa América, en el camino para jugar la Copa del Mundo del año 2026. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que es muy difícil opinar en cuanto a las características de Neuven Pérez, porque en el último tiempo no ha jugado mucho. Cuando estaba disputando, los partidos con las selecciones juveniles, sobre todo con la sub-20, mostraba unas enormes virtudes dentro del campo de juego, pero lo que hay que tener en cuenta es que enfrentaba justamente a otros rivales que también tenían futbolistas menores de 20 años, y es por eso que es muy difícil analizarlo a la hora de partidos oficiales. Ha jugado algunos partidos en el Udinese, y también en el Granada de España, contra equipos bastante importantes, pero aún así, al ser justamente conjuntos menores, es muy difícil analizarlo a él individualmente, porque generalmente a esos equipos los atacan mucho. Y en cuanto a las posibilidades de llegar a River a mitad de año, yo creo que mucho va a depender de la cantidad de centrales que puedan llegar a irse. Hoy por hoy, no parecería ser muy probable que alguno de los zagueros vaya a abandonar el plantel, salvo que sean ofertas inrechazables por Díaz y Martínez, Mamana, González Pires, Maidán y Pinola van a continuar hasta fin de año. Y ahí recién, en el periodo de transferencias de enero del 2023, se podría abrir una puerta verdaderamente importante para que Pérez se convierta en refuerzo de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!